Caminando yo por una de las calles de La Habana Me tuve que detener al oír una rareza Una rareza de última moda Un silbidito que dice así Y como si fuera poco el silbidito que metió También se le oye una frase de todos muy conocida Era una frase que dice así Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Oye negra te estoy mirando pa' allá Pónganse duro Como rota en la montaña Pónganse duro Ay pero mira mamacita pa' acá Pónganse duro Oye negra de aquí pa' allá y de allá pa' acá Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Pónganse duro Oye mamá vamos a bailar de verdad Pónganse duro Pero bueno vamos de aquí pa' allá Pónganse duro Oye tu vera negrona que va a pasar Pónganse duro Ay pero mira nena linda verdad Pónganse duro Pero bueno vamos a bailar de verdad Pónganse duro De allá pa' acá, de aquí pa' allá mamá Pónganse duro Pónganse duro